y en esta charla vamos a hablar de procesos de onboarding en equipos. Zobuys es una consultora, eso significa que hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes organizaciones y empresas de diferente naturaleza y eso nos está dando y nos da la oportunidad de observar y trabajar con esas empresas para mejorar sus procesos de onboarding y en estos 40 minutos lo que vamos a hacer es contar un poco nuestras observaciones y también daros algunas recomendaciones. Y ahora le tengo que dar toda esta cosa. Bueno, antes de empezar con qué podemos hacer para que los procesos de onboarding sean más efectivos dentro de nuestros equipos. Me gustaría poner delante de vosotros por qué creemos que esto es sumamente importante. Creo que desde hace ya bastante tiempo existen estudios que han intentado ver qué impacto tienen las personas que se incorporan nuevas a una compañía y cuánto tiempo pueden tardar, por ejemplo, en empezar a ser productivos, a hacer aportaciones. Se puede ver según distintos roles y perfiles que este tiempo puede variar de tres a seis meses, incluso un año. Nosotros como consultores estamos acostumbrados a que puede ser muy normal el tener que hacer cambios dentro de la estructura de los equipos y sacar gente o meter gente en mitad de un proyecto. Y lo que estamos viendo es que cada vez más en organizaciones IT de todo tipo esto ocurre. Ocurre con mucha frecuencia. Porque en este momento lo que nos estamos encontrando es que vivimos una auténtica, le llaman guerra del talento IT, que básicamente significa que todas las empresas tienen muchas dificultades para encontrar a los profesionales IT que necesitan. Esto hace que ya no son las empresas las que pueden decidir en qué momento van a incorporar a la persona ideal para un puesto, sino que necesitan aprovechar la oportunidad cuando surge, si ven que la persona es la adecuada. Y eso significa que si la persona está disponible hoy, vamos a incorporarla y vamos a tener que introducirlo en un proyecto que ya posiblemente esté en marcha. Por eso es súper importante, porque vamos a tener que repetir esto un montón de veces, que hagamos los procesos de forma efectiva. Las técnicas que vamos a ver hoy las enfocamos en tres puntos de vista. Vamos a ver cómo se pueden mejorar los procesos de onboarding desde el punto de vista de la persona que se incorpora nueva, qué es aquello que esa persona puede hacer para que su transición efectiva al equipo sea lo más rápida posible. Lo siguiente que vamos a ver es qué pueden hacer los equipos para que esa transición sea también rápida y para que el impacto sea lo menos disruptivo posible con lo que es el trabajo normal del equipo. Y, por último, vamos a ver qué pueden hacer las organizaciones para soportar a los equipos y hacer que estos procesos sean realmente repetibles y escalables. Y, junto con técnicas concretas de qué es lo que se puede hacer, vamos a proponer también métricas. Resulta muy complicado mejorar cosas que no podemos medir, pero también entendemos que es difícil el hacer mediciones de cosas como defectivo es un proceso de onboarding. No vamos a complicarlo demasiado, vamos a proponer métricas que posiblemente muchos de vosotras y vosotros ya conocéis. Lo que vamos a intentar es dar una cierta coherencia y explicar por qué esas métricas nos pueden ayudar a hacer procesos de onboarding efectivo y nos pueden indicar si lo estamos haciendo bien o si tenemos cosas que podemos mejorar. Ok, pues empecemos como individuo, ¿no? Como persona o desarrolladora que se incorpora a un nuevo equipo o a una nueva organización, lo que me gustaría es tener el contexto suficiente y tenerlo de una manera rápida para que pueda empezar a contribuir a este equipo, ¿no? Para que pueda empezar a aportar valor. Y, bueno, eso significa muchas cosas. Nosotros recomendamos que, en la medida de lo posible, esa persona que se incorpora conozca al equipo antes del día de su incorporación. Aunque, bueno, eso puede ser difícil en muchos casos, pero definitivamente ayuda a que, bueno, que la persona que entra nueva tenga un primer contacto con el equipo y sea también una oportunidad para empezar a conocer sus fortalezas y las fortalezas del equipo. ¿Vale? Yo he estado... Sí, la verdad es que nosotros lo que hemos visto es que ayuda bastante si podemos tener un primer contacto antes de que esa persona se incorpore. Una de las medidas que nos parece súper ilustradable sobre cómo podemos saber si una persona está... O cómo puedo yo como individuo, como persona que se incorpora a un equipo, saber si estoy aportando valor. Es, bueno, pues como desarrolladora, la manera en la que aporto valor es escribiendo código, ¿no? Entonces, puedo empezar a trackear cuánto tiempo pasa desde que me incorporo a un equipo hasta que hago mi primer commit. Y, bueno, eso puede variar mucho y depende mucho del contexto. Yo he estado en organizaciones o en empresas en las que mi primer commit ha sido semanas o incluso un mes después de haber empezado y en otras en los que ha sido días. Y, bueno, eso depende de muchos factores porque subir código en repositorio no es solo tener acceso a ese repositorio, sino que implica otras muchas cosas, como entender el contexto del negocio, entender el stack tecnológico, entender cuáles son mis fortalezas, mis habilidades y mis gaps en relación con el resto del equipo y también tener un ambiente de trabajo, un ambiente de desarrollo que me permita escribir ese código que voy a subir. Si empezamos por el contexto de negocio, para nosotros, y esta es una de nuestras primeras recomendaciones, para nosotros es lo más importante o la cosa que se debería empezar a contar, lo primero que deberíamos empezar a contar. No tiene sentido que empecemos hablando de los patrones de diseño que estamos usando, el tipo de arquitectura. Lo importante es que la persona que se incorpora entienda el porqué de la existencia de esa organización, el porqué de la existencia de ese producto, cuáles son los objetivos para el año que viene, cómo estamos midiendo esos objetivos, cuál es la misión del equipo, cuál es el contexto del equipo al que se está uniendo. Una vez que tenemos eso claro, que esa persona tiene eso claro, entonces podemos, o yo como persona que entra nuevo en un equipo, empezar a entender las soluciones técnicas o el stack tecnológico que se está usando para alcanzar esos objetivos. Y de igual manera, no espero que mi primero o mi segundo día en una empresa o en un equipo me abran Intelijay y me empiecen a contar las clases, sino que lo que quiero es que sea algo mucho más abstracto, mucho más a alto nivel, en el que hablemos de sistemas y conexiones entre ellos, usuarios, etc. Un modelo que usamos mucho y que es muy útil para hacer este tipo de explicaciones es el modelo C4 de Simon Brown. No sé si alguno lo conocía o lo usa ya, o alguna, sí. Pues es un modelo súper útil, porque de manera bastante explícita te empieza a contar o te ayuda a explicar un sistema en sencillos pasos y a un poco ordenar la información que vas a dar a una persona. Y esa persona puede no haber, seguramente nunca ha escuchado de la arquitectura específica que estás usando o de cómo los sistemas se están integrando. Así que es importante que le demos a esa persona espacio para comprender y digerir esa información. Entonces, en el primer nivel hablas, como he dicho antes, a muy alto nivel de cuáles son los sistemas, cuáles son los usuarios, cómo el usuario interactúa con el sistema y una vez que esa persona tiene esa información comprendida, puedes ir a un nivel más bajo en el que ya hablas de tecnología, de los patrones de arquitectura o de las decisiones de arquitectura que se han tomado. Y ya después, en el último nivel, es cuando empiezas a hablar del código. Ahora, puede ser que la arquitectura sea lo suficientemente sencilla como para que pases por esos niveles de manera bastante rápida o puede ser que la arquitectura sea lo suficientemente compleja como para que pases unos cuantos días yendo por cada uno de estos niveles. También es importante hablar de las decisiones que te llevaron o que llevaron al equipo y a la empresa al sitio donde están hoy porque esos te van a aportar mucho contexto y te van a ayudar a entender la realidad actual. Nosotros usamos lo que se llama un registro de decisiones de arquitectura que simplemente es algo súper liviano en el que puedes registrar qué decisión has tomado como equipo y cuáles fueron las razones por las que las tomaste. Ahora, esto es algo súper útil que no solo tienes que revisar cuando se incorpora alguien nuevo sino que lo puedes revisar en cualquier momento porque una decisión que tomaste hace seis meses probablemente no la tengas tan fresca ni la recuerdes porque tomaste esa decisión hoy. Así que no solo ayuda a la persona que se está incorporando sino que también ayuda al equipo a mantener ese contexto que te va a ayudar también a tomar decisiones hoy. Gracias. El siguiente aspecto que es bastante importante para desarrolladores que empiezan con el equipo es las herramientas que el equipo ha decidido utilizar. Herramientas como repositorios de código herramientas de monitoreo y métricas páginas wiki con explicaciones o herramientas de comunicación si vamos a usar algo como Slack, Hangouts o también las herramientas de despliegue en producción de integración continua y despliegue continuo. La recomendación que hacemos aquí es que intentemos evitar largos tiempos de espera para darle acceso a la gente a las herramientas. Es mucho mejor si conseguimos que estas se puedan acceder de forma un poco, digamos, self-service que a lo mejor yo me registro en un determinado repositorio y recibo por correo en mi correo corporativo cuáles son las credenciales para poder acceder en lugar de tener que esperar que una persona me lo cree que a veces ocurre que tienes que esperar varios días para eso. Un aspecto súper importante es también el tener un entorno de desarrollo local somos desarrolladoras y desarrolladores lo que hacemos es escribir código y si no tenemos un entorno local vamos a depender de otra persona para poder crear código. Y la recomendación concreta respecto a esto es el vamos a intentar evitar el que los pasos para crear nuestro entorno de desarrollo tengan que ser manuales y repetirse una y mil veces. Existen ya multitud de opciones para automatizar todo eso. Podemos usar herramientas como background o como imágenes docker en la que puedes crear scripts con todos los pasos para instalar un entorno todas las dependencias las herramientas que necesitas y entonces no tenemos que perder el tiempo con eso. Un caso muy particular que nos hemos encontrado sobre todo cuando tenemos que trabajar con sistemas heredados y muy complejos es que realmente crear un entorno de desarrollo puede ser extremadamente complejo. Y hay una de las recomendaciones que hacemos es la técnica que se llama Legacy in a Box que básicamente lo que nos está proponiendo es en lugar de replicar los pasos para crear un entorno muy difícil vamos a crear una imagen virtual o un contenedor que ya tiene ese entorno dentro y entonces cuando alguien empiece nuevo en el equipo y tenemos que darle un entorno de desarrollo para que empiece a trabajar en él lo único que tenga que hacer sea copiar esa imagen y echarla a andar en su máquina local y entonces ya no tienes que perder todo ese tiempo es muy útil sobre todo cuando el proyecto se empezó hace mucho tiempo algunas de las dependencias son antiguas incluso difícil encontrar los componentes o pueden ser muy difíciles de configurar para que trabajen bien entre ellos y eso nos puede ahorrar un montón de tiempo a la hora de montar nuestros equipos de desarrollo y por último no dejar pasar por alto que hay cosas que quizás no se pueden automatizar o son muy costosas de automatizar y en esos casos está bien tener algún tipo de documentación para aquellos pasos que tenemos que seguir haciendo manualmente no hay ningún problema lo que recomendamos es que lo hagamos de una forma ligera un fichero de texto tipo RITMI autocontenido dentro del mismo repositorio puede ser super efectivo para conseguir que los pasos que sean necesarios que ejecutar manualmente queden documentados y por último desde el punto de vista del individuo y esto ya no es tanto técnica o práctica de ingeniería sino es más de aspectos soft es el entender por parte del equipo cómo es la persona nueva y por parte de esa persona cómo va a ser el equipo el que el equipo explique cuáles son las expectativas que tienen en quién va a entrar en cuanto al rol que va a desempeñar las habilidades y los conocimientos que se le presuponen cuál esperan que sea su contribución y al mismo tiempo que esa persona también exprese lo que espera hacer dentro del equipo las cosas que quiera aprender e intentar encontrar el ajuste más adecuado para que todas las partes estén contentas y como mencionaba María antes está bien que estas conversaciones las tengamos cuanto antes mejor incluso antes de que la persona llegue a formar parte del equipo podemos reunirnos con esas personas podemos explicarles en este proyecto utilizamos esta tecnología que quizás tú no conoces estaría bien que empezaras a mirártela o este tipo de técnica de desarrollo quizás tú no has tenido exposición a ella y cuanto antes podamos tener estas conversaciones mejor eso va a hacer que el proceso en sí sea mucho más rápido y también desde el punto de vista ya psicológico que esa ansiedad que puedes tener cuando entras dentro de un equipo de ser capaz de contribuir rápidamente conozco todo lo que tengo que saber para poder funcionar dentro del equipo pues que ya quede clarificado y la verdad es que hace el proceso mucho más sencillo y liviano una vez que hemos hablado de cuáles son las expectativas y cuáles son los requerimientos de un individuo una persona que se une al equipo ahora vamos a pasar a cuáles son las expectativas para un equipo en un proceso de onboarding un equipo quiere tener un proceso que sea efectivo y que le ayude a continuar entregando valor a que siga siendo productivo ahora la productividad o la entrega de valor es algo que es muy difícil de medir y bueno en vez de contaros las métricas vamos a empezar por ciertas métricas que creemos que no deberíamos usar para medir productividad empezando por bueno líneas de código o número de commits evidentemente eso no va a ser un buen indicativo de cómo cómo está rindiendo tu equipo o cómo de o cuál alto o qué grande es el valor que le estás que estás entregando a tus usuarios todos sabemos que una solución de 10 líneas es mucho mejor que una solución de 1000 otra métrica que es importante no medir en este punto es la velocidad que no nos va a dar un valor bueno es una métrica que no es valiosa para nosotros ya que la velocidad es algo súper subjetivo porque está basado en número de puntos y ese número de puntos es también muy subjetivo porque depende de cada equipo cuando una persona nueva se une a un equipo es como si ese equipo de alguna manera empezase de cero con lo cual los puntos de complejidad que tenían hasta ahora no van a significar lo mismo ahora que tienen una nueva persona o un grupo nuevo de personas en ese equipo y por último tampoco creemos que debamos medir la utilization o la capacidad del equipo como algo que nos ayude a decir si el proceso de onboarding nos está aportando valor como equipo si tenemos cinco personas añadimos una sexta eso no significa que desde la primera semana esa sexta persona vaya a contribuir o la capacidad del equipo haya subido una sexta parte o una quinta parte creemos que perdona que la utilization y la capacidad evidentemente va a ser disminuida o se va a ver afectada durante el proceso de onboarding pero no es una métrica que nos va a dar no nos va a dar la información que realmente queremos todo esto viene de un libro que se llama Accelerate que no sé cuántos de aquí lo habéis leído o conocéis Accelerate unos cuantos es un libro buenísimo yo lo recomiendo a todos porque habla de bueno se basa en unos estudios que se han venido haciendo durante los últimos cinco años que se llaman el informe del estado de DevOps que bueno que son unos estudios digamos que medios científicos en el que participan académicos y gente de la industria y en el que se mandan ciertas encuestas y entrevistas a más de diez mil organizaciones y empresas y en el que se preguntan cosas como cuál es tu estrategia para validar calidad hasta qué tipo de cultura tienes en tu organización pasando por cuántas veces despliegas a producción vale estos cinco años de hacer este informe y de hacer este estudio pues les han ayudado a trazar o a sacar varias conclusiones y de estas conclusiones están sacando digamos que ciertas características que hacen que una organización y que un equipo sea de alto rendimiento ahora ver si una organización es de alto rendimiento si tu equipo es de alto rendimiento o no es un tema para otra charla mucho más larga que esta pero lo que nos interesa a nosotros es que sacan ciertas métricas y bueno proponen ciertas métricas para medir la productividad de un equipo y pensamos que pueden ser bastante interesantes para poder tener una idea y observar cuál es el impacto que tienen cuando una persona se incorpora a un equipo estas métricas son lead time cuál es el tiempo que pasa desde que una funcionalidad ha sido definida hasta que esa funcionalidad está en producción y cuando digo que está en producción me refiero a que está siendo usada por los usuarios finales cuántas veces salimos a la producción cuál es nuestro deployment frequency cuál es nuestra mediana o el tiempo que tardamos en recobrarnos en fallos y cuál es el porcentaje de fallos que introducimos en cada release vale todas estas todas estas métricas que igual se deberían medir o podrían ser medidas a lo largo de todo de todo la vida de un producto nos van a dar ciertas pues cierta información sobre cómo equipo cómo estamos trabajando cuando una persona nueva se incorpora evidentemente estas estas métricas se van a ver afectadas y la idea es empezar a buscar técnicas y acciones y procesos que nos ayuden a volver a los niveles anteriores o incluso a mejorarlos a medida que añadimos nuevas personas y ahora Jorge va a hablar un poco sobre cuáles son esas técnicas que podemos usar para incrementar estos valores o para equilibrarlos gracias vale la primera y más sencilla recomendación que podemos hacer un equipo a la hora de facilitar los procesos de onboarding es que empiecen definiendo su plan de onboarding y esto no tiene por qué ser un plan súper detallado que contenga un montón de páginas fundamentalmente nosotros lo recomendamos es una aproximación mucho más ligera tratar de involucrar a todas las personas del equipo que aportan distintos puntos de vista el poner en común qué son las cosas que les han ayudado y que han tenido que hacer para empezar a funcionar dentro del equipo y pues algo tan sencillo como sacar una lista de 10-12 puntos de qué es aquello que tienes que hacer cuando entras nuevo en el equipo no hace falta que sea autocontenido puede estar lleno de referencias a otros documentos puede decir bueno pues si vas a empezar en el equipo échate un vistazo a este documento de arquitectura donde se explica la arquitectura del sistema en general lo importante es que lo lo hagamos rápido porque queremos que todas las personas que se van a incorporar después lo tengan disponible y que vayamos iterando sobre sobre ese plan que vayamos haciendo las aportaciones sobre la marcha cuando la persona nueva nos venga diciendo esto que habéis dicho en el plan no corresponde con la verdad o debería de decirse de esta otra forma para que sea más claro por ejemplo en el equipo al que yo formo parte ahora y llevamos trabajando más de un año juntos nuestro plan de onboarding no tiene más de 12 puntos incluye cosas como utilizamos tal o cual herramienta y aquí es donde puedes acceder a ellas los principios de diseño y de arquitectura que queremos seguir están definidos en este documento familiarízate con ellos o el equipo trabaja de esta forma puede ser Kanban o Scrum y hacemos estas reuniones todas las semanas o cada dos semanas y el propósito de ellas lo puedes encontrar una definición más completa aquí y allá y conforme el tiempo hemos ido incorporando más gente cada vez que alguien no entraba alguien se ponía a revisar el plan de onboarding con ellos y hemos ido añadiendo cosas quitando cosas o modificándolas y ha sido todo bastante liviano pero súper útil otra técnica que también recomendamos para mejorar los procesos de onboarding hacer programación en parejas esto viniendo de software es una recomendación que no es solamente para mejorar los procesos de onboarding es algo que llevamos recomendando a nuestros clientes de siempre y que en todos los proyectos aplicamos en nuestros equipos el que dos personas trabajen juntas haciendo haciendo el código tiene numerosas ventajas independientemente del onboarding por ejemplo creemos que eso lleva a un mejor diseño de las soluciones código más limpio menor tasa de errores también algunos apestos más psicológicos por ejemplo es más difícil que haya interrupciones porque es más difícil te sientes un poco peor si vas a interrumpir a dos personas en vez de a una o no es verdad o es más difícil también que te vengas abajo si a lo mejor estás enfrentando un problema complicado y no le ves la solución ahí tienes a a la compañera o el compañero para decirte no podemos ahora intentar esta otra cosa y tal y en general creemos que hacer pre-programming es algo súper útil y súper válido para todos los equipos de desarrollo dicho esto en el caso concreto de cómo mejora el onboarding vemos dos aspectos fundamentales uno de ellos es el compartir conocimiento una de las cosas que queremos acelerar más cuando estamos haciendo onboarding a alguien nuevo de un equipo es que todo ese conocimiento contextual que es muy complicado de capturar en un documento o en una presentación o en una charla formal se pueda transmitir de la forma más rápida posible y esto ocurre cuando estás trabajando mano a mano seis, siete horas al día con una persona que ya tiene el contexto del proyecto experiencia en el mismo dentro del equipo y que te puede resolver esas dudas o darte aclaraciones explicarte cosas que no están demasiado claras y eso se produce de forma súper rápida prácticamente instantánea cuando estás haciendo programación en pareja el otro aspecto positivo es que haciendo programación en pareja y estando tanto tiempo trabajando con alguien un problema difícil llegas a conocer muy bien a tus compañeras puedes entender mucho mejor de qué forma se comunican mejor unos u otros qué forma de desarrollar le gusta más cuáles son los aspectos que tienen más en cuenta a la hora de diseñar soluciones y basta con que pongamos una frecuencia de rotación dentro de las parejas de dos o tres días para que en menos de tres semanas en un equipo de siete u ocho personas quien haya entrado nuevo tenga ya la experiencia de haber trabajado de forma continuada con todos y cada uno de los otros miembros del equipo y eso hace que conozcas mucho mejor a tu equipo y que te sientas mucho más seguro y hablando de seguridad uno de los aspectos que consideramos clave en el onboarding y en general dentro de los equipos es la seguridad psicológica aquí tenemos el enlace a un estudio que hizo Google se llama Rework y apareció creo que allá por el año 2015 sobre qué características tenían aquellos equipos que realmente tenían un mayor rendimiento dentro de la organización e hicieron el estudio tomando creo que doscientos o trescientos equipos de desarrollo diferentes y se dieron cuenta de que lo más importante a la hora de determinar si un equipo iba a tener éxito o no no era tanto quién formaba parte del equipo si era gente con mucha experiencia o expertos en un área en concreto o algún súper desarrollador mega estrella que puede resolverlo todo sino que lo importante era la forma en la que la gente dentro del equipo interactuaba y cosas como qué grado de fiabilidad podías tener tú con los miembros del equipo sabiendo que ellos iban a hacer su parte o cómo declara eran las comunicaciones si el equipo tenía objetivos claros si todo el mundo los entendía si veían el impacto de lo que hacían pero también se dieron cuenta que de largo dentro de las interacciones dentro del equipo lo más importante era la seguridad psicológica los equipos de mayor rendimiento son los que tienen la más alta seguridad psicológica y por seguridad es el grado de que los miembros del equipo se sientan en la confianza de que pueden tomar decisiones y pueden cometer errores y no tienen que tener miedo a las consecuencias o a ser castigados por ello podemos medir la seguridad psicológica dentro del equipo de muchas formas una muy sencilla que yo suelo hacer dentro del equipo es cuando tenemos una reunión sobre un tema importante que nos afecta a todos y a todas cuento el número de veces que cada una de las personas habla y si veo que hay gente que habla mucho perfecto pues si veo gente que no habla casi nunca posiblemente sea porque no se siente muy seguro dentro del grupo y podemos hacer un montón de cosas para mejorar la seguridad psicológica dentro de nuestros equipos y ahora os contaré algunas veréis que no son nada nuevo solamente lo importante es que hagamos un esfuerzo intencional de asegurarnos de que esas cosas ocurren por ejemplo que todo el mundo escuche que dentro del equipo la gente no esté continuamente interrumpiéndose puede ser algo como prestar atención prohibir el uso de móviles o incluso del portátil dentro de las reuniones el dar ejemplo el que si ves que hay comportamientos que no te gustaría que te hicieran a ti dentro del equipo no lo permite a los otros que lo digas claramente el crear lo que es un ambiente seguro que cuando ocurran problemas no busquemos quiénes son los culpables sino que empecemos a pensar en cuáles son las soluciones y también que tengamos una mentalidad abierta que aceptemos el punto de vista de los demás que orientemos nuestro equipo a que todos sean capaces de dar feedback al resto y también de recibirlo y tenerlo en consideración y al final todas estas cosas juntas hacen que el entorno sea mucho más seguro lo cual es muy bueno para el equipo y es fundamental para quien entra nuevo porque posiblemente la persona por defecto que se va a sentir más insegura dentro de un equipo va a ser el que acaba de llegar nuevo y por último por dar un punto de vista un poco distinto a lo que es el onboarding dentro de los equipos muchas veces lo vemos como que el incorporar gente nueva nos va a generar un poco más de carga de trabajo vamos a tener que hacer cosas un poco distintas a las que hacemos normalmente esto tiene lógicamente un coste en el rendimiento del equipo y entonces podemos verlo un poco como vamos a intentar de minimizar esos costes pero hay algo que también nos gustaría destacar que es que podemos darle un poco la vuelta y ver cuáles son los beneficios e intentar maximizarlo y con esto lo que queríamos proponer es cuando alguien entra nuevo dentro de un equipo aporta muchas cosas a nivel de nuevas experiencias nuevas habilidades nuevos puntos de vista pero sobre todo hay una muy importante que es que posiblemente tenga un punto de vista mucho más objetivo y menos viciado de lo que ha ocurrido antes del equipo que el resto de los que ya están entonces ¿por qué no utilizar esto para conseguir que el impacto sea ya máximo desde el principio que no tengamos que esperar dos o tres semanas hasta que esta persona empiece a contribuir muy positivamente sino desde el primer día y por ejemplo María ha mencionado el mantener registro de decisiones de arquitectura una de las cosas más interesantes que nosotros hemos hecho cuando alguien entra a los equipos es empezar a revisar con ellos o ellas qué son las decisiones que hemos tomado en el pasado y si realmente vuelven a tener sentido en el contexto actual o incluso quizás en el pasado no teníamos el conocimiento de alguna técnica que esa persona nueva así nos pueda aportar y nos dice oye pues podías haber utilizado esto y la revisamos o el empezar a trabajar haciendo programación en pareja en partes del código que sabemos que pueden tener deuda técnica o mucha complejidad accidental quizás no sabíamos cómo hacerlo de una mejor forma cuando trabajamos en ella y ahora nos pueden aportar ese punto de vista y ayudarnos a hacerlo mejor entonces consideramos que también el tener gente nueva en el equipo aporta un montón de cosas positivas que debemos de intentar maximizar y bueno por último como empresa como organización lo que quiero es tener equipos que se sientan empoderados que puedan aprender y que puedan mejorar estos procesos de onboarding porque al final esto va a ser un punto clave a la hora de poder escalar como empresa de poder de poder seguir creciendo al principio hemos hablado de esta guerra del talento y esta guerra del talento porque muchas de las organizaciones de las empresas en las que trabajamos están creciendo y como hemos dicho antes necesitan necesitan más gente yo no sé cuántos de vosotros pero desde luego software está buscando gente y seguro que que todos los que estéis aquí estáis en una situación muy similar entonces como organización quieres quieres ayudar y apoyar a tus equipos para que para que puedan puedan hacer el onboarding de personas de una manera más efectiva hay varias formas en las que una empresa o el liderazgo o el equipo de liderazgo de una empresa puede ayudar a eso definitivamente es importante que que sienten expectativas de que un proceso de onboarding no es no es algo súper sencillo sino que requiere esfuerzo y requiere tiempo y sean capaces de valorar eso y de y de proveer ese espacio y ese tiempo esos recursos a los equipos para que puedan no sólo crear el proceso mejorar el proceso sino que también pues bueno pues hacer el onboarding de las nuevas incorporaciones también es importante que sepamos escuchar ¿no? si yo soy el líder de una organización de un departamento tengo que saber entender cuáles han sido las dificultades que un equipo o ciertos equipos han sufrido y cómo puedo ayudarles a que a que se mejore su situación ¿no? sólo puedes hacer a través de retros o cualquier otro formato que que os sirva pero la idea es que creemos ese espacio también seguro en el que los equipos puedan hablar de sus aprendizajes y de las cosas que a lo mejor no salieron tan bien es interesante cuando mezclas diferentes equipos que han hecho a lo mejor cosas diferentes o la misma cosa para incorporar a nuevas personas en sus equipos y que juntos puedan compartir y aprender y bueno al final como líder una de las mayores responsabilidades que tiene un líder es el saber conectar y el saber identificar equipos o procesos o personas que están siendo muy valiosas para un equipo y conectar o crear ese puente para que esas cosas que están funcionando puedan ser implementadas en otro equipo así que eso también es súper importante estuvimos pensando como qué manera tenía una organización también de medir esto a lo mejor de una manera un poco más empírica digamos las retros y el pedir feedback nos va a dar una visión muy cualitativa sobre cómo los procesos de onboarding están afectando a una organización algo como el NPS el Net Promoter Score te puede dar una versión un poco más cuantitativa el Net Promoter Score es una herramienta que se usa para medir la satisfacción de los empleados o de los miembros de un equipo como hemos dicho antes un buen proceso de onboarding es estar directamente relacionado con ese nivel de satisfacción así que creemos que algo como esto puede ayudar a una organización a tener una visión a lo mejor un poco más objetiva sobre su organización en general y sobre los procesos de onboarding en particular súper fácil de hacer súper sencilla la idea es que en una escala del 0 al 10 preguntas a la gente implicada de manera anónima como si recomendarían la empresa o el equipo a algún colega o algún amigo o amiga y en base a lo que te dan pues puedes crear puedes aplicar esta fórmula y sacar un número que te dice cuál es el nivel de satisfacción que tienen los equipos y en base a eso como hemos dicho antes puedes empezar a tomar acciones que te pueden ayudar a mejorar ese score y ya por último y para cerrar un poco la charla queríamos también hacer la llamada en el contexto de qué es lo que pueden hacer las organizaciones hemos dicho que deben de dar soporte y proveer de recursos y de tiempo y de conectar y tal lo que debemos de intentar es apartarnos de intentar crear un súper mega plan de un borde incorporativo que define un montón de pasos y tiene que ser cumplido por todos y cada uno de los equipos que haya en la organización creemos que es normal cuando empiezas a ver un montón de equipos dentro de la organización de que haya pasos y cosas que todos tienen que hacer y está bien extraerlas no hace falta que todos los equipos definan por sí mismos cómo darte de alta en la intranet o cómo conseguir tu cuenta de correo corporativa no hace falta eso pero sí es verdad que lo que realmente va a aportar valor en términos de que el onboarding sea efectivo y de que todo el mundo esté contento con él son aquellos aspectos específicos y peculiares de cada equipo entonces no intentemos hacer una visión desde arriba de cómo debería ser el onboarding empezar a intentar aplicarla en todos los equipos dejemos que sean ellos los que decidan cómo quieren tener sus propios procesos que crezcan de forma orgánica y que optimicen en base a sus necesidades y con eso ya acabamos ya Bueno, ahí si hay preguntas que nos acompañe y así facilita el poder cambiar las partes pero hablo para que nos os sea un poco de la charla ¿qué podríamos hacer nosotros que estamos fuera grupos que tienen este tipo de cosas para prepararnos a poder llegar a esos lugares y que aparte de lo que nos facilita a nosotros esa gente que ha haciendo eso, cómo podríamos cambiar nuestra mentalidad y que luego a lo mejor pueda también permitir cambiar una parte de los proyectos dentro del mismo grupo quizás es un poco pero bueno Bueno, yo creo que un ejercicio muy bueno es practicar alguna de estas técnicas en tu equipo un ejercicio muy bueno puede ser empezar a usar estas técnicas en tu equipo por ejemplo, esa técnica que hablábamos antes del modelo de C4 no tienes que esperar a que una nueva persona entre es algo que puedes usar para hablar con un product owner por ejemplo para hablar con alguien de negocio en el que tienes que explicar una nueva funcionalidad o tu producto y puedes usar eso para decir bueno, como eres una persona de negocio solo voy a intentar quedarme en el nivel 1 hay cosas que puede o usar el architecture de system record y demás puedes empezar a usar prácticas que te ayuden a ser un poco más fluido en la manera en la que comunicas y en la manera en la que en la que das contexto a otras personas y eso te va a hacer más fácil que la próxima vez o más natural que la próxima vez que alguien se incorpore en este equipo puedas aplicar esas prácticas y bueno al final muchas de estas cosas es crear hábito y vas creando hábito y si los demás van viendo que eso funciona pues empiezas a digamos que ir plantando semillas que pueden llegar a darte frutos y sí no sé si he respondido a tu pregunta más o menos y puedes empezar a hacer programación en parejas programación en pareja también 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 un poco más de alguna manera es lo que estáis hacia ellos como de alguna manera práctica Gracias. Sí, al final la forma en la que llevas cambio a ciertas organizaciones es enseñando los ahorros o el incremento de valor que das. Ser súper transparente en cuanto a estas métricas te pueden ayudar a cambiar cosas. Un ejemplo. Hace como un par de años estuve en una organización en la que básicamente tú empezabas allí y te daban poco menos que te daban un portátil y te dejaban a tu suerte. Entonces, tener un proceso en el que también invitas a gente del cliente a que dé sesiones de introducción de ciertas cosas les ayuda a ver ese valor. Y bueno, y trackear un poco el time to first commit, yo creo que es una métrica súper ilustrativa que te ayuda también a decir, esta persona ha tardado dos semanas en hacer un commit y aquí es donde se ha pasado todo este tiempo. ¿Cómo podemos ayudarte a mejorar esos tiempos? Porque al final has pagado dos semanas de esa persona y no estás recibiendo un valor muy tangible. No sé si es. Gracias. Bueno, realmente es algo que hacemos nosotros. En nuestro caso, lo que hemos dicho de transmitir contexto y tal, como usamos el body es sobre todo para dar el contexto de la organización entera, más que dentro del equipo. Puedes tener bodies de equipo también, y está bien, pero normalmente, como siempre estamos haciendo per-programming, muchas de las cosas que a lo mejor te resolvería un body dentro del equipo, te las van a resolver cuando estés haciendo programación en pareja. Pero lo que sí hacemos es que cuando alguien se incorpora nuevo a Focus, también tiene su body, que es el que te va contando todas esas cosas, que existen también manuales y guías de referencia de cómo hacer esto y lo otro, pero que te puede ayudar también con los aspectos que a lo mejor no quedan tan claros o que a lo mejor no quieren leerte un documento de 50 páginas para hacerlo y ya te lo hice. Entonces, ahí es donde utilizamos realmente el body, en nuestro caso. Pero también puede ser dentro del equipo, esto es perfectamente válido. ¿Y a ti te está funcionando con vuestra empresa? Yo hago lo mismo, lo mismo. Lo utilizo como a nivel administrativo, para una persona cuando tiene dudas de departamentos, de inquietos, de contactos para hacer esto. Acude a esa persona, pero luego en el equipo, igual. Hacemos el programa para ir a la técnica, y al paso con la persona que la gente lo va a resolver. Gracias.